Esta canción Más que una canción de amor Es una oración de amor que quiero dedicar para todas las mamás Para todos ustedes mamitas queridas Gracias por haber venido Va para ustedes con todo el amor, cariño y respeto Porque esto más que una canción es una oración de amor Pero sobre todo con las mamás que ya están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándolo Amandolo Música Yo He sufrido mucho por tu ausencia Desde aquel día ya no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de tu adiós Pero como quisiera Que en tus ojitos jamás se volví 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 Contigo para seguir amándolo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Por toda su entrega Por ese amor desmesurado Gracias mamá Gracias mamá por darnos la vida Gracias por ver nuestros sueños Gracias por cuidarnos cuando estábamos enfermos Muchas veces gracias por quitarse el pan Para que nosotros comiéramos Amor eterno Cuando nosotros somos pequeños Nuestra madre es todo para nosotros Todo nuestro mundo gira alrededor de ella Seguimos sus consejos La amamos más que nadie Es nuestra reina y nuestra diosa Pero cuando vamos creciendo Se nos olvida todo ese amor Todo ese sacrificio que hicieron por nosotros Para que nosotros creciéramos sanos y fuertes Para seguir su ejemplo Ya no le hacemos caso Si nos da un consejo decimos Que está equivocada Muchas veces la ignoramos Hasta la negamos Pero si algo nos pasa Vamos corriendo donde ella Solamente va a haber una mujer Que sea lo que sea Siempre te va a recibir en su casa Con los brazos abiertos No esperemos A que nuestra madre se nos vaya Para decirle mamá te amo Mamá te quiero Quiero darte las gracias Por lo que soy Quiero darte las gracias Por haber nacido Por hacerme quien soy ahora Porque cuando se nos va Estamos pidiendo como quisiera tenerlo Un minuto para decirle todo lo que Quiero decirle que no le dije No esperemos eso Porque madre tan solamente Hay una y como haya ninguna señores Y yo con la mano en el corazón Le quiero decir a todas las mamás gracias Y como le digo a mi madre Le quiero decir gracias a todas ustedes Porque siempre para mí Mi madre Y para ustedes sus hijos Siempre van a ser Amor eterno Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Amor, eterno amor Amor, 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 amor Amor, eterno amor Muchísimas gracias A todas las mamás, gracias Gracias hermoso público, nos vemos Dios lo bendiga a todos ustedes, gracias Gracias Nos vamos Bueno maestros Ustedes tienen la batuta maestros Amor, 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 amor